Las barranqueñas se destacaron en el departamental de atletismo, 12 deportistas fueron preseleccionados para el nacional de esta disciplina. Profesor Diego Saavedra, instructor y técnico de la delegación de atletismo de Barranca Bermeja que participó en el departamental de la semana pasada, resumió así para enlace noticias la participación local en la capital de Santander. Ahora el reto de los 12 preseleccionados por Santander al nacional es el de tener allí una destacadísima participación. Estos atletas tienen su preparación diaria en la pista atlética del Estadio Daniel Villa Zapata.